No, 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 fue la final por el campeonato del siglo. Ronaldo le pegó porque no entiende. Acá tenés contada. Se trajo un burro, Ronaldo, después. Se le fue mal. Casi se le acabó la carrera. Se le fue mal. Fue siguió, pero... Aparte, hice la presentación. ¿Qué te hizo el bicho? ¿Qué te hizo el bicho? Nada, me quiso pegar una patada, pero en realidad yo ni me enteré en ese momento. Siempre le preguntan a mí, me digo, yo en ese momento ni me enteré en realidad. El pato se usa cuando lo va a despeinar. El pato fue después, ahí pues, fuimos tirolitos al área y en el área ahí medio que se entreveraron y el pato aprovechó a cumplir su promesa. Lo había prometido antes, es verdad. Y era que el objetivo que tenía Peñuelo en ese partido era que no nos ponen y despeinar a Ronaldo. Nosotros estábamos en... Era un día de año. Era una fiesta. Nos fuimos acá. Nos mandaron traje. Nosotros, hasta ese momento viajábamos en equipo deportivo, éramos... ¿Sabés qué? Mandaron traje. No podíamos decir que dijeron, no. Esto van a llegar. El Real Madrid mandó los trajes. ¿Y los trajes? Claro, nos olvidaron ahí de traje. Todo de traje. Bien. Claro, nivel, ¿no? Presentable. Incluso te mande traje. Es lo peor. Mandaron. Es como que vas a salir con una piba y le mandas ropa. Primera clase nos mandaron. O sea, nos estaban tratando... No, nosotros estábamos en el mejor momento del mundo. La mayoría éramos chicos. Éramos todos jóvenes. Había algunos grandes, sí, los referentes. ¿Y ese partido fue homenaje al 66? No, no, no. Fue la final por el campeonato del siglo. Y lo digo objetivamente. ¿Qué fue ese día? Decimos, José Miguel. Fue eso, el Real Madrid. Y el Real Madrid presentaba a su equipo, ¿no? En Europa versus el campeón del siglo XX de América Latina. No lo digo yo, lo dice... La historia. Está bueno afirmarlo igual, ¿no? La historia. Está bueno afirmarlo, ¿verdad? A recordar a la gente. Es hermoso. Es un buen día hoy para recordar todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!